Juan Carlos Rojas tiene un propósito con los gallos finos y es crear una asociación en la zona del Betancín. Háblanos al respecto, Juan Carlos. No, primo, aquí sí es verdad que nosotros estamos en la cuestión de generalizando todas las galleras para que se respeten los turnos, para hacer las cosas mejores, que las riñas de gallos nos queden mejor y tengamos empuje en la cuestión porque es que los gallos, como usted bien sabe, nos los están para quitar. Que por el maltrato animal, por las cosas, en una cuestión que tiene años y años y años de nosotros están esos cuentos. Son milenarias esa cuestión de los gallos finos. Entonces estamos en el gremio, formando como un gremio de todas las galleras, por acá lo que son las galleras de acá de la zona. ¿De la zona del Betancín? Exactamente, de todas las zonas del Betancín y todas las zonas de Aldaña, pues. Entonces la cuestión es esa, primo. Ya hubo un primer contacto con los galleros, con los propietarios de Cuerdas. Háblanos de ese primer contacto, Juan Carlos. Ah, sí, todos tomaron la voz en eso. Todos, todos. Ya referente estuvimos, ya empezamos esta semana, empezamos donde José Carmelo que tuvo una riña muy excelente, tuvo una feria muy buena y todos estuvimos y acataron la cuestión que formamos. El segundo día que fue anoche, estuvimos allá en Hoyoscuro también. La gente estuvo, estuvo un lleno total y respetando también el reglamento que nosotros hemos hecho. Ya, esa es la idea para que la cosa se potencialice más, que la cosa quede excelente. Bueno, ¿y cuántas cuerdas hay en la región del Betancín más o menos? Hombre, son un poco, habemos un poco de cuerdas. Más o menos, deben de haber más o menos cuerdas en sí, más o menos unas 70 cuerdas. Desde la apartada de mochilas hasta el Betancín sí, habemos bastantes cuerdas, uff. Bueno, felicitaciones Juan Carlos Rojas por esta iniciativa. Bueno, primo, gracias a usted también que haya el propósito y que en todas partes, como Tierra Alta y Zonas Aldaña por acá, hagan lo mismo que nosotros. Bueno, el llamado a todos los galleros de la región del Betancín, Juan. Sí, estamos incentivando la cuestión a todos galleros, porque la verdad es que nos están para quitar este deporte, este hobby de nosotros, desde mucho tiempo. Entonces, los invito para que formemos la cosa más grande, que haya más gente, que haya más aficionados al gallo fino, primo.